Hola, a las 7.21 minutos tenemos contacto con el Dr. Carlos Cortés, el consultor nacional internacional, emprendedor digital, creador de las primeras redes sociales de Latinoamérica, también es escritor. Tenemos a ustedes como invitado hoy para que nos hable sobre un taller que va a estar hoy en la Cámara de Comercio que tiene que ver con la media atmosfosis. Muy buenos días, Dr. Carlos Cortés. ¿Ya llegó a la final de Quito? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Dr. Carlos, buenos días. Nos preguntamos todos acá en cabina y los oyentes, ¿qué es la media atmosfosis? Bueno, realmente hoy vamos a estar dando un entrenamiento en Quito que se llama media atmosfosis y mañana vamos a estar también dando un entrenamiento en la misma ciudad que se llama el taller de seducción para punto de eventos y redes sociales. Básicamente el taller de mediamorfosis es un entrenamiento que le presenta modelos metodológicos a los medios de comunicación y periodistas para que aprendan a utilizar los recursos social media o los recursos de internet, de las redes sociales y los canales o el canal digital lo aprendan a utilizar de una forma distinta. porque de alguna manera hemos detectado a partir de investigaciones que estamos haciendo lo mismo que todo el mundo hace de la misma manera y por eso los resultados no son los adecuados. ¿Y cuáles son esas maneras que usted precisamente o que da la oportunidad a través de la media atmosfosis? Bueno, realmente estos modelos metodológicos pues obviamente necesitan ir al entrenamiento de hoy en la noche pues para poderlos conocer, pero esos modelos metodológicos y les puedo adelantar que se desarrollan en dos escenarios, el escenario del branding, o sea de las marcas y el escenario del marketing. Pues la importante actividad, doctor Carlos Cortés, estamos todavía como en esta sociedad de conocimiento y a la información, viviendo día a día transformaciones sorprendentes que han modificado en la forma de comunicarnos y que han también motivado otros tipos, digamos, de intervenciones en el campo de la comunicación. Ahora hablamos del periodismo ciudadano, del ciberperiodismo, de que cualquiera a través de un dispositivo móvil puede en un momento determinado cumplir esta función, esta labor que personalmente había sido encomendada a los periodistas. Entonces nos toca a nosotros como comunicadores, como usted ya lo menciona, entrenarnos en sacar de todo esto el mejor provecho y poder también que se traje la información que se presenta desde un punto de vista más profesional. Exactamente, o sea, las personas del común tenemos mucho poder hoy en día y ese poder nos lo está heredando de alguna manera ese canal que es el canal digital. Tenemos mucho poder y lo tenemos en el bolsillo, o sea, ese poder está en la posibilidad, obviamente, de conectarnos con personas, acceder a la información, de hablar, de ser escuchados a partir de nuestra propuesta de comunicación. Y nos tenemos que entrenar. Es muy importante que nos entrenemos incluso medios de comunicación y periodistas porque el mundo está cambiando a una velocidad impresionante, a la velocidad a la que estamos consumiendo hoy nunca en la historia lo habíamos vivido y en muchos casos estamos operándonos como marcas a partir de la intuición y no a partir de modelos metodológicos. ¿Hay alguna relación, doctor Carlos Cortés, entre esta media morposis y la curaduría de contenidos en medios digitales? Totalmente, totalmente. O sea, la curaduría de contenidos es simplemente un componente de un modelo metodológico, un modelo metodológico mucho más grande, mucho más robusto, que tiene otros componentes como, por ejemplo, la creatividad, el storytelling, la estrategia, la analítica y que en algunos casos medios de comunicación y periodistas no están articulando de la forma correcta para poder acercar una propuesta de comunicación mucho más potente e incluso sincera a sus audiencias. Carlos Cortés, en este proceso los medios están mutando, digamos, del formato análogo, digital y de formatos impresos a formatos como las redes sociales, como el Facebook, como el Twitter, que cada día gana mayor espacio en este escenario de esta gran aldea global que predijo Marcia Malujan, el gran teórico de la comunicación, desde hace muchos años. Entonces, ¿pienso usted que con esto conllevará hacia un futuro el advenimiento, la desaparición de algunos medios como los medios impresos? Yo creería que no. Yo creería que esos medios no deben desaparecer. Simplemente tienen que adaptarse al mundo al que estamos viviendo en este momento. O sea, tienen que evolucionar, tienen que revolucionarse incluso. ¿No es cierto? Pero la media morfosis es mucho más importante desde el ángulo de los hábitos de consumo, de la forma en que las personas están viviendo el mundo que estamos viviendo actualmente, y no tanto desde las herramientas. ¿No es cierto? Incluso desde el ángulo de las marcas, desde ese ángulo se puede ver una media morfosis mucho más potente. Doctor Carlos Cortés, ¿entonces estamos a riesgo de que la empresa de Bitcoin desaparezca por completo o va a haber una complementariedad entre lo digital y lo tradicional? Hombre, yo estoy absolutamente seguro que no debe desaparecer nada. Lo que pasa es que el empresario pyme latinoamericano no es muy bueno generando valor, e incluso no es muy bueno innovando. Cuando seamos capaces de pensar y de repensar el mundo que nos rodea, el mundo que estamos viviendo de una forma tal que nos permita adaptarnos y evolucionar, en ese momento vamos a entender que hay muchas cosas que simplemente tienen que cambiar un poco pero que no tienen que desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a decir allá en el taller? Medios de comunicación y periodistas van a aprender, bueno, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico, vamos a mirar cuál es el escenario en el que estamos parados, medios de comunicación y periodistas, ¿no es cierto?, de cara a unas audiencias que ya literalmente no quieren que les vendan, sino que los seduzcan. Y lo que vamos a conocer es un modelo metodológico que les va a permitir hacer las cosas de una forma mucho más alineada con la realidad real. Porque los medios de comunicación y periodistas latinoamericanos, básicamente lo que estamos haciendo con la aparición de las redes sociales es trasladar la operación que históricamente hemos tenido en ATL, Radio, Prensa y Televisión, Flyer, Pendón y Afiche, ¿no es cierto?, la estamos trasladando directamente a digital cuando el escenario digital es completamente distinto. Bueno, estimado doctor Carlos Cortés, queremos agradecer a usted y de manera muy especial a la Cámara de Comercio de Chocó, que ha hecho este gran esfuerzo para permitir su presencia hoy a partir de las seis de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio de Chocó. Los periodistas tienen una invitación especial para que puedan ponerse en día y hacer parte de este gran entrenamiento en torno a esta gran transformación que están haciendo en los medios de comunicación y que usted ha muy bien denominado en su conferencia como la media morfosis. Así que nos vemos esta noche y muchas gracias y feliz estadía aquí en el Departamento de Chocó. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos esta noche en el auditorio de la Cámara de Comercio de Chocó a las seis de la tarde. Un abrazo grande.